Verás, algo importantazo para eso es cuando yo acabé la U, a mí me encantó que la arquitectura está súper vinculada al urbanismo y a mí me encantó ser, o sea, como hago para ser urbanista y me topé que la única forma era hacerse burócrata, o sea, tocaba entrar a un medio, o sea, en este país no hay inversión pública hacia lo urbano, digamos, perdón, inversión privada, solo inversión pública, entonces me tocaba meterme en la planificación de territorio o en algún municipio y de ahí me di cuenta de cuánto me gustaba el mural y el urbanismo que el urbanismo se puede hacer súper simple, tan simple como una buena luz, un basurero y una silla y haces urbanismo, empiezas a hacer ciudad, a generar espacios de estancia y el mural hace lo mismo, el mural permite que alguien regrese a ver un rato y qué pasa aquí, por qué hay esto, el simple hecho de caminar al lado de un mural hace que el reflejo de la luz y ese mural es amarillo, tú caminas y se te pinta un poco amarillo la piel, entonces yo no elijo mis temas como decidí no ser tan político en cuanto a mis temas, sino como es más creativo y que apunte en este lado un poco más abstracto con este reflejo que te digo de urbanismo, o sea, como que genere este sorprender, este darse la vuelta, ver qué está pasando y generar una especie de encuentro entre el transeúnte y el que se topa con el arte en la calle. Me gustaría poder decirte que elijo mis temas porque quiero arreglar la sociedad o vamos a hablar de los políticos del país, pero al final es como en este país que crecí, que está en crisis desde que me acuerdo, creo que lo más importante es ya no hablar de eso, sino es toquemos este espacio más creativo, a veces hasta más espiritual, a veces como generemos más preguntas que respuestas al rato de pintar. Gracias. 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 Gracias.